hola cómo les va bienvenidos una vez más a la cueva mi nombre es alejandro y esta es la tercera y última parte de reseñas de firestorm de nuclear man o the theory of firestorm que es el nombre de la línea así así que en este vídeo vamos a estar hablando de los issues del 13 al 20 todos los que quedan que van a estar divididos en dos arcos diferentes y un interludio para esta ocasión joe harry system van shiver y gilder y sinai ya no estarán más ahora toma tanto el guión como las ilustraciones el señor dan jurgens a quien ya habíamos tenido escribiendo liga de la justicia internacional sí así que de hecho se ha cruzado con firestorm y lo hemos visto en la reseña anterior acá también va a aparecer otro grupo de superhéroes que realmente no van a entender mucho lo que está pasando de hecho a la primera de cambio jason recibe un golpazo de energía del señor augusto general al perro obviamente estoy hablando del pequeño crossover que se hace en el número 9 con la liga de la justicia de américa el cual hemos nombrado un poquito así nomás por arriba en la reseña de la liga en este caso vamos a tener el primer arco que es de cuatro ellos del número 13 al número 16 que se llama absorción si en este aparece un villano que se llama dataxen que bueno se tienen que enfrentar ronnie y jason ahora en la figura de este firestorm que realmente es uno solo sea tenemos el cuerpo de ronnie y la mente de jason que le va hablando y le va dando indicaciones si este de ataxen es una especie de robot enorme que al parecer se adapta molecularmente a cualquier cosa que haga firestorm así que les va a ser bastante diferente pero ya lo vamos a encontrar a los dos tratando de encontraron balance a sus vidas como firestorm y como estudiantes de secundario que de hecho están en su último año ya si ahora quienes de ataxen bueno de ataxen está controlado por un personaje en particular que ya hemos conocido en otra línea que es nada más y nada menos que el doctor me gala quien además también ha contratado a un grupo de tres villanos se le puede llegar a decir que van a buscar provocar a firestorm estos villanos van a ser black star un personaje todo vestido de negro que tiene la capacidad de absorber cualquier tipo de energía muy parecido a lo que sea captain atom relay que maneja la telequinesis y finalmente tenemos a school crusher que su nombre significa básicamente aplastador de cráneos y bueno tiene fuerza eso es lo que tiene si resulta que el doctor me gala se quedó caliente después de los eventos de lo último que vimos de captain atom si recuerden el último vídeo en el cual captain atom le había permitido al menos su cuerpo atómico no le había permitido a me gala poder viajar hasta los confines del espacio mentalmente hablando me gala se quedó con las ganas y ahora se dio cuenta que está este firestorm que es algo muy similar a captain atom así que lo quiere convertir en su títere personal inclusive hasta poseerlo si de hecho lo consigue por lo que captain atom que está en la luna ve dice mamá tengo que ir a frenarlo al viejo este me gala va a ser unos cuantos problemas en la tierra cosa que es bueno eso quedará para futuro si este este primer arco termina con este enfrentamiento y el destino de captain atom que pasó de estar en su propia serie a tener una aparición acá va a seguir por el lado de legion lost del cual hablaremos en otra reseña terminando con este arco que no voy a decir necesariamente cómo termina obviamente firestorm sigue tenemos un interludio que es el número 17 que se llama titan y si tiene la aparición de los team titans o de los titans que es un grupo conformado de tres personajes red robin por un lado que flash por otro y solstice por otro lado si que es de hecho es barth allen y también lo vamos a ver encontrarse con vibe cuando hagamos la reseña ya lo verán si acá en este arco el cruce se da como consecuencia de que en la línea de titans los muchachos están cazando básicamente a una agrupación que se llama nowhere que busca capturar meta humanos y piensan que firestorm podría estar mezclado con esto así que los van a buscar a los pobres ronny y jason que están tratando de arreglar el quilombo que había hecho el doctor me gala pero no solamente por eso también estaban bajo sospecha de que falton no estaba suscripto a este canal terminando con esto empieza el arco final que se llama problemas multiplicados y acá y acá vamos a conocer a un nuevo villano un poquito diferente pero que tiene un poco más que ver con los orígenes de firestorm porque el malo en sí va a ser multiplex que va a secuestrar a la madre de ronny y va a contratar a un grupo de villanos para primero tratar de robarle los poderes a ronny y por otro lado bueno estos villanos después quieren capturarlo y venderlo al mejor postor a firestorm en fin este grupo de villanos va a estar conformado por killer frost por un lado black bison por otro typhoon y plastic black bison es una especie de chamán killer frost bueno puede que congelar cosas claramente yo creo que muchos ya la conocerán a killer frost y si no ya próximamente la van a conocer en otras reseñas plastic es una mujer que tiene la habilidad de convertir todo en explosivo plástico y typhoon es un hombre que puede controlar muy bien el agua bueno debo decir que también me olvidé de nombrar a hiena que es bueno una hiena yo ese personaje lo conocí leyendo el countdown to final crisis y es así que este multiplex va a tratar de robarle la energía a ronny pues resulta que era un asistente del doctor martin stein que se llama dalton black que intentó vender los proyectos de firestorm al mejor postor lo despidieron y él se convirtió en este tipo hombre multiplicado en un accidente intentando replicar los protocolos firestorm del doctor martin stein lo que le permiten las habilidades a este hombre es agarrar y multiplicar su cuerpo necesitaba la energía de ronny para poder multiplicarse muchas veces más y si les suena el nombre multiplex es porque ya he hablado de él en el último arco que hicimos de liga de la justicia que es la previa a trono de atlantis estoy hablando claramente del secreto de cheetah y en el medio va a aparecer oliver queen en el peor momento de steve trevor para comentarle que se enfrentó a un villano que se llama multiplex que ya lo vamos a conocer en la línea de falton y que le dejaron una especie de medallón bastante extraño todo el enfrentamiento contra multiplex va a bueno de cantar en la presentación formal de firestorm finalmente al señor superman propiamente de hecho y una aparición de un personaje que va a dejar con la boca abierta a cualquier fan de firestorm y va a decir what porque esto así bueno claramente porque lo quiso dan jurgens y al final superman de hecho lo quiere llevar a conocer a la liga de la justicia todos estos eventos suceden antes de justice league número 16 que es parte del arco de trono de atlantis que de hecho es la próxima reseña que se hará de liga de la justicia cuando lleguemos a ello y con esta invitación formal de superman para que firestorm conozca a la liga oficial de la justicia termina el run de bueno firestorm en sí en este caso bajo no solamente la pluma escritora sino también ilustradora de dan jorgens por cierto dan jorgens también introduce en este último arco al mayor fuerza no les voy a decir cómo ni por qué otro personaje que va a andar dando vueltas también por estos últimos dos arcos es el general island que también es un personaje de captain atom dan jorgens en estos últimos dos arcos lo que busca es terminar de consolidar la relación entre jason y ron y para que realmente finalicen siendo el firestorm propiamente dicho si bien habían tenido muchísimos roces en los arcos anteriores en este arco ellos van a encontrar realmente el equilibrio de lo que representa esto que se ha hablado en todo el run que es que ron y es el músculo y jason es el cerebro acá lo van a llevar a otro nivel a un nivel que lo va a terminar de convertir en el héroe que firestorm tiene que ser por cierto firestorm tiene potencial para ser inclusive más poderoso que superman eso es algo que acá se menciona y habrán visto es el segundo personaje del que hablamos el primero captain atom en sus propias reseñas que realmente es un personaje muy poderoso así que es muy difícil mantener estas historias y creo que es por eso que los ron tampoco son tan largos de estos personajes siempre se necesita una excusa para poder bajarlos un poquito de nivel y que superman y compañía se mantengan como los héroes de primera línea lo cual a mi gusto en realidad es extraño porque la realidad es que superman no es un héroe de primera línea porque sea súper poderoso es por la persona que es el realmente obviamente el poder influye no pero hay una cuestión que viene directamente con la personalidad y también está el conflicto de la personalidad misma del superman del nuevo 52 en el cual ya vamos a hablar cuando toque hablar de superman así que esto ha sido todo espero que les haya gustado no sé si lo han leído si no han leído por favor déjenme en comentarios sus opiniones me encantaría leerlas y si no lo han leído me gustaría saber si quisieran leerlo o si bueno o si no si no también ponganlo está buenísimo si muchísimas gracias por mirar si les ha gustado este vídeo pongan un like suscribanse al canal voy a dejar las redes por aquí abajo para que puedan verlas y además también pueden compartir este vídeo con las personas que ustedes sepan que les puede llegar a gustar y si quieren apoyar todavía más al canal pueden hacerlo uniéndose al canal con el botón que está aquí abajo a la izquierda del botón de suscribirse dice unirse es azul y haciendo clic en el mismo van a ver qué ventajas les ofrecen cada uno de los tres diferentes niveles que hay muchísimas gracias por mirar este vídeo y nos vemos obviamente en el próximo en el próximo vídeo